Me iba encaminando hacia una nueva canción Pero me detuve a tocar un rock and roll Tanta gente dando vueltas alrededor Y cada uno siempre dando su opinión Lo mejor, lo mejor está por venir Lo mejor, lo mejor está por venir Hace tanto tiempo que no puedo pararme Gira la cabeza sin dejar de pensar Lo sensacho, lo fracaso, lo triunfo, lo borracho No me van a abandonar Porque lo mejor, lo mejor está por venir Lo mejor siempre se hace esperar un poco más A veces siento que no hay tiempo y voy caminando para atrás Siento que cada día nuevo se escapa una oportunidad Son sentimientos que no puedo aprender con la razón Pero les voy a ganar con el corazón ¡Ey! Hace tanto tiempo que ya quiero llegar Me corre en el arco cuando voy a patear Casi no me acuerdo en qué momento empezó Pero todo indica que el momento llegó Lo mejor, lo mejor está por venir Lo mejor, lo mejor está por venir Lo mejor, lo mejor está por venir Lo mejor siempre se hace esperar un poco más A veces me siento un atleta Le meto pata hasta el final Siento que cada día nuevo se abre una puerta para entrar Son sentimientos que no puedo enfrentar con la razón Pero les voy a ganar con el corazón ¡Ey! Lo mejor, lo mejor está por venir Lo mejor, lo mejor está por venir Lo mejor, lo mejor está por venir Lo mejor, lo mejor está por llegar Lo mejor, lo mejor está por venir Lo mejor, lo mejor está Mientras tanto el pobre corazón no entiende y grita la cabeza Que le tire al menos una soga y que con eso se entretenga Me dijeron que no hay quien se salve de sufrir estos dolores Que es el tránsito normal de las personas y de sus amores En mi idioma puedo explicarle esto a mi corazón ingenuo Que me amenaza y me extorsiona porque dice va a infartarse Hay un nuevo tropezón en la vida Hay un nuevo tropezón del amor Pero hay un nuevo corazón en la lucha Y como lucha Y como lucha Parece que el tiempo está jugando cartas nuevas en mi vida Porque me despacharon de todos lados y todas las minas Ya que ni los pájaros me cantan van a ser mi rebeldía Para conocer a gente nueva y darle así la bienvenida Se dice que más allá de todo no hay mal que por bien no venga Así que voy a arrancar Así que voy a arrancarme todo este bajón y los que vengan Sabiendo que siempre hay un nuevo tropezón Sabiendo que siempre hay un nuevo día esperando a la vuelta Y como luchar Y como luchar Hay un nuevo tropezón en la vida Hay un nuevo tropezón del amor Pero hay un nuevo corazón en la lucha Y como luchar Y como luchar Y luchar Y luchar ¡Suscríbete al canal! No corresponde que yo me enamore de vos Si me haces tan mal Que estoy seguro que no da No corresponde que yo te pida por favor Si no te quiero ver Pero te escucho hablar y muero Voy corriendo, me desarmo ¡Ay, no más! No corresponde que yo me enamore de vos No corresponde, lo sé No es lo que vos querés Y me la juego igual Porque me gusta molestar Y me lamento, ¿sabés? Porque voy al revés Y no en tu dirección Pero te cruzo y hago lo que sea Para ser tu almohada o tu colchón No corresponde que yo me enamore No corresponde que yo me enamore de vos No corresponde que yo me enamore de vos Lo intentaron tratándose bien Lo intentaron tratándose bien No pudieron quebrantar su ley No pudieron quebrantar su ley No quisieron engañarse más Lo buscaron en su propia piel Se abrazaron queriendo creer Que el destino no era ese final Al que tanto temían llegar Son solos y solas No encuentran la hora De encontrarse una vez más Sin destino, sin lugar Sin palabras de silencio Que curar Lo intentaron y qué lindo fue Lo intentaron y no pudo ser Lo intentaron y no pudo ser El destino los va a separar Porque no lo intentaron Porque no lo pueden evitar Son solos y solas Son solos y solas Son solos y solas No encuentran la hora De encontrarse una vez más Sin destino, sin destino Sin destino, sin lugar Sin palabras de silencio Que curar Son solos y solas Sin destino, sin destino Son solos y solas Pero te sorprende Son solos y solas No encuentran la hora Sin destino Y no encuentran las veces más Son solos y solas Son solos y solas Son solos y solas En voz de Dios Te conocí a los dieciocho, éramos eternos Cuatro patas, pelos largos, dos cabezas y un corazón Saltando con fuerza en el pecho Hay compás de cada paso silbando una canción Te conocí en aquellos años, éramos extraños En el cine, en los escenarios de la mano los dos Buscando encontrar la pregunta para todas las respuestas que queríamos dar No digas que no te aviso porque lo estoy haciendo ahora mismo Lo sé, esto no va a cambiar más Desde el primer momento en que te vi supe que era así Te conocí robando mates sin disimularlo Plaza Italia, Plaza Francia, Plaza, Plaza Constitución Boleto de ida y vuelta para que el domingo sea viendo televisión Te conocí bajo la lluvia de los recitales Madrugadas congeladas esperando amanecer Para despertarnos de nuevo mirándonos a los ojos sin poderlo creer Oh, la, 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 la La, 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 la Bí nữa Los mercados hoteles ya vete Otonos congeladas de la voz No digas que no te aviso porque lo estoy haciendo ahora mismo Lo hice, esto no va a cambiar más Desde el primer momento en que te vi, supe que eras directo Te conocí a los dieciocho, éramos eternos Cuatro patas, pelos largos, dos cabezas y un corazón Saltando con fuerza en el pecho al compás de cada paso silbando una canción Te conocí bajo la lluvia de los tres vitales Éramos eternos, yo lo sé Doy fe, puedo decirte conocí Doy fe, puedo decirte conocí Hoy soy una maleza Estoy tratando de escapar de tu lado, es más difícil de lo que había pensado Porque sí, es nuestra naturaleza Sí, querer seguir de fiesta Hoy veo el sol que pega Fuerte en la vereda Fuerte en la vereda Digo bien Es tiempo de enfrentarlo Ya me he quedado sin respuestas Ya me he quedado sin respuestas Hoy veo el sol que pega 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 Fuerte en tus colleras Digo bien Es tiempo de enfrentarlo Se nos termina Se nos termina la salida Digo bien Digo bien Digo bien Estoy tratando de decirte a mi modo Que ya no quiero Que ya no quiero nunca más estar solo Porque hoy veo el sol que entra Entre las persianas Digo bien Es tiempo de enfrentarlo Ya me he quedado sin respuestas Digo hoy veo el sol que pega Entre tus polleras Entre tus polleras Digo bien Es tiempo de enfrentarlo Se nos termina la salida Digo bien Na 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 solo un momento, me encontré frente al espejo, vi la luz perderse lejos. Me asusté, suspiraba en otro tiempo aterrador, lo vi venir, llegar de lejos, como un silencio atronador. Fascinación, por un segundo de esos días de tu lesión, devolución de mi recuerdo de esos días. Si es que hay cosas que no puedes comprender, si es que hay cosas que no quieres olvidar, si es que hay cosas que te llevaría una vida a perdonar. Mas amor Mas amor Mas amor Mas amor Mas amor Mas amor Si es que hay cosas que no puedes comprender, si es que hay cosas que no puedes comprender, si es que hay cosas que no quieres olvidar, si es que hay cosas que no puedes comprender, si es que hay cosas que no quieres olvidar, si es que hay cosas que te llevaría una vida a perdonar. Mas amor Mas amor Mas amor Mas amor Mas amor Más amor